Se trata ya del principal delito de odio en España. En 2016 se registraron 573 incidentes, lo que supuso un aumento del 106%. Es una forma de intolerancia que conlleva rechazo y respeto y desprecio. Puede conllevar, aunque no necesariamente, racismo, xenofobia, intolerancia religiosa y aporofobia. Se manifiesta en forma de prejuicios, discriminaciones, ofensas, agresiones y violencia. Y se ceba especialmente con las mujeres. Constituye una violación de derechos humanos y una amenaza para la cohesión social. Pero, ¿cuánto se sabe, y sobre todo, cómo se siente, en la práctica, la islamofobia? Son historias reales. Yo soy la protagonista de la primera historia de la entrevista. Y reconozco que, bueno, porque he visto situaciones, las he visto desde fuera, me ha indicado. Y la verdad es que me he contado en ese momento de... ¿Qué ha pasado escupiendo no sé qué era? Decirle, imbécil, ¿qué estás haciendo, no? Sí que es cierto que hay gente que no tiene contacto con la comunidad musulmana, entonces no sabe que existe la islamofobia y que es algo real. Hace poco que estoy en Europa y allí en Argentina la palabra islamofobia no suena. De acá, hace poco, bueno, me he hecho con un amigo también de origen musulmán y me cuentan, digamos. Lo he vivido pero externamente, ¿no? Desde el punto de vista de esa persona y pues, duelo. Bueno, yo creo que tampoco es tanto, ¿eh? Desde mi punto de vista yo no lo sufro, por tanto yo soy espectador. También hay un problema de nosotros, de aceptar la diversidad, ¿no? De que también lo reconozco, conozco esta, ¿eh? Porque enseguida te identifico como... Aunque no quiera, yo te digo, pues no, tú eres una persona de afuera. Y el que más me ha inventado es la entrevista, la entrevista de trabajo. Claro. Cuando se ve según qué nombre va a ser ya descartado. A mí nos quiere decir mucho también. La discriminación laboral por solo usar el pillado es algo que está a la orden del día. Es mucho más sutil, ¿no? Es como más... La gente te lleva a pensar mil cosas. Lo cierto es que muchas veces la gente que vemos por la calle no es de fuera. Por ejemplo, nosotros hemos nacido aquí. Nosotros somos de aquí. Nos hemos criado y educado aquí. Y realmente lo que nos dejamos a veces lleva mucho por la calzada. ¿Cómo crees que tú reaccionarías si ves que estás discriminando a una persona? Bueno, mi país de amor me echa corta. No me gusta que hagan eso con las personas. Y haría lo mismo que hicieron unos chicos que estaban en el coche frente a la mezquita de decir que no está bien lo que están haciendo. Porque somos todos humanos y no todos somos iguales. Uno siempre sabe cómo reaccionar. Lo mejor es siempre hablar con la persona. No con el agresor, sino intentar acompañar a la víctima, bajarte con ella en la parada, dejar que se vaya al metro y volver a subir, por ejemplo. Intento poner de mi parte. Lo que pasa es que, claro, para cambiar las mentalidades de las personas es un trabajo de base. Claro, tú puedes en el momento posicionarte al lado de la persona que está siendo discriminada para que se sienta mejor y para que se sienta apoyada. Pero no solucionas el problema. Nunca voy a entrar en peleas y tal, pero intento siempre mediar. La cuestión del autobús sería la primera a venir a la otra idea. No ha pasado nada, además, yo suelo hablar en otro idioma. A mí nunca se me ha dicho, oye, por favor, habla en otro idioma, pero claro. No se le diga a otra persona. Dar un mensaje de sensibilización, de concienciación de que estas cosas pasan en nuestra sociedad, aunque muchas veces no seamos conscientes. Bueno, sensibilizas mucho, ¿no? Porque es eso, es ponerte en esa piel. Pero muy bien, ha estado súper bien, ¿eh? La sensación. Me ha parecido un experimento muy interesante la cuestión en situaciones prácticas. Porque sí que las reacciones salen como mucho más naturales. Fruto de la empatía, ¿no? Sí, sí, de la empatía y de decir, ya, sí que me he sido agredida en mi cuerpo. Me ha gustado mucho, la verdad. No me esperaba eso. Es importante que lo hagáis para que os conozca, porque yo creo que el problema es desconocimiento. Muy bien plateado, la verdad. Muchas gracias. Reflexiona. Actúa. Denuncia. Ante el racismo no te calles. 唯一. Rep Solidaridad. Respecialidad. Unítulo 10. Gracias.